Lo primero es resaltar el liderazgo que asumió la señora ministra, la doctora Aurora Vergara y su equipo de trabajo en el ministerio para actualizar una norma de suma trascendencia en el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, como es el Decreto 1330, incluyéndole grandes avances en su organización y en sus contenidos misionales. Por ejemplo, quiero resaltar el tema de la confianza, el poder circunscribir los procesos de aseguramiento de la calidad en la confianza que se le dispense a las universidades e instituciones de educación superior con mayor énfasis en las acreditadas y a sus sistemas internos de aseguramiento de la calidad. Como los mejores medios de poder certificar que los procesos académicos se dan en el marco de la alta calidad. Igualmente, quiero reconocer lo oportuno que se da en cuanto a la posibilidad de actualizar y modificar los programas con una simple notificación al ministerio, dejando atrás los engorrosos trámites de reforma a los registros calificados con duraciones superiores a más de un año. Y por último, quiero igualmente darle el reconocimiento y la trascendencia a la decisión que a través de este decreto toma el ministerio, de recortar los tiempos y los trámites de la creación de nuevos programas académicos tanto en pregrado como en posgrado, especialmente en aquellos territorios periféricos de nuestro país definidos como prioritarios por el gobierno nacional.